El experimento que voy a realizar se llama un huevo que bota Para realizar este experimento se necesita un huevo de gallina y vinagre Se mete el huevo de gallina en un vaso y lo cubrimos de vinagre Y vemos que sale una especie de burbujita Tenemos que esperar de 24 a 48 horas para que salga el experimento Transcurrido ese tiempo, sacamos el huevo de gallina Y lo tenemos que lavar con agua Vemos que el huevo ha aumentado de tamaño y ha adquirido una consistencia gomosa El ácido acético del vinagre reacciona con el carbonato cártico de la cáscara del huevo produciendo dióxido de carbono Que son las burbujas que se desprenden en el huevo Con la cantidad de vinagre suficiente, desaparece toda la cáscara del huevo ¿Tenéis alguna pregunta? ¡No!